De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la política Que Ricardo Martinelli no era líder Yo te estoy respondiendo que si él dice Oye, yo te estoy diciendo que no puede correr ¿Ah? Y tú hiciste en que puede correr ¿Por qué no puede correr? Allá la vida Porque la 580 de la constitución establece Vamos a olvidarnos las especulaciones No que especulaciones Vamos a una realidad Ricardo Martinelli en este momento ¿Es candidato sí o no? Sí, hasta que lo inhabilite el tribunal electoral O sea, yo sé que los deseos No, no son deseos Son de que lo inhabiliten Pero mientras no lo inhabiliten Camacho, Camacho, hay una situación Ricardo Martinelli es candidato sí o no Sí, sí, claro Hay una situación inexorable El señor fue condenado La sentencia no admite recurso alguno más Adicional De los que suspenden la ejecutoria de la sentencia ¿Qué es lo que hay que hablar? Es un tema de tiempo La jueza se ha cuidado La jueza es la jueza de la república No, eso no lo dice Esto es el reventón de la mañana Tiene el reventón de la orden del mundo